¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Soy el Gato Toño y hoy estoy en mi nueva bañera de videomasaje! ¡La nueva actualización de MyTakingToon 2! ¡Y os quiero cantar una nueva canción! ¡Me encanta bañarme, me encanta bañarme, me encanta bañarme con mis amigos! ¡Me encanta bañarme, me encanta bañarme y siempre me encantará! ¡Estaba muy sucio, estaba muy sucio y ahora estoy muy limpito! ¡Estaba muy sucio, estaba muy sucio y ahora estoy muy limpio! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Con esta espuma no veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡Pero estoy muy limpio! ¡Quítame esto, quítame esto, me están picando mucho los ojos! ¡Quítame esto, quítame esto, quítamelo de una vez! ¡Me encanta bañarme, me encanta bañarme, me encanta bañarme con mis amigos! ¡Me encanta bañarme, me encanta bañarme y siempre me encantará! ¡Estaba muy sucio, estaba muy sucio y ahora estoy muy limpito! ¡Estaba muy sucio, estaba muy sucio y ahora estoy muy limpio! ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada, con esta espuma no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, ¡pero estoy muy limpio! ¡Quítame esto, quítame esto, quítame esto, me están picando mucho los ojos! ¡Quítame esto, quítame esto, quítamelo de una vez! ¡Guau, me ha encantado mi nueva bañera de hidromasaje! ¡Es fantástica, he quedado limpísimo! ¡Ahora tengo que secarme en el baño y luego me iré a la cama a descansar! ¡Guau, he quedado guapísimo! ¡Fijaos que limpito, soy el gatito más limpio de todo el universo! Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. ¡Te mando un besito! ¡Gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte al canal de este vídeo no olvides suscribirte al canal de este vídeo no olvides suscribirte al canal de este vídeo no olvides!